Un yate se volcó a 17 millas de la costa noreste de Milos, entre las islas de Antimilos y Falconera en Grecia, dejando a 17 personas, entre ellas a tres menores de edad, atrapados en el mar Egeo. Según informes de la Guardia Costera, en la operación de rescate se tomaron tres embarcaciones navales, dos embarcaciones, una embarcación privada y un helicóptero de la Marina, así como un helicóptero de la Fuerza Aérea.